Tantas veces me viste reír, también me viste llorar Tantas veces pedí tu ayuda y nunca me la negaste Tú sabes que siempre puedes contar conmigo Tú sabes que siempre voy a estar contigo Sabes siempre contigo iré, a donde vayas contigo estaré Y si piensas que te iré a fallar, pues sonríe eso no va a pasar Porque te quiero Porque te quiero Tú sabes que yo te voy a cuidar, te lo juro de corazón Son tantas cosas que quiero vivir, pero no si tú no estás Y por si pensaras que solo te encuentras, piensa que ahí estoy Mi vida tampoco era fácil, pero como ves Sabes siempre contigo iré, a donde vayas contigo estaré Y si piensas que te iré a fallar, pues sonríe eso no va a pasar Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Si somos tú y yo, partes de un cuento Que sea un cuento lindo y sin final Yo te prometo No fallarte, no Porque tú eres Gran corte de mí Eres tú Eres tú mi más linda historia Eso nadie lo va a cambiar Sabes que contigo siempre iré Sabes que contigo voy a estar Y si piensas que te iré a fallar, pues sonríe eso no va a pasar Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Sabes que contigo voy a estar Sabes que contigo voy a estar Y si piensas que te iré a dejar Pues sonríe eso no va a pasar Me siento mal si tú no estás